Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Estamos bien, con ganas Eso es bueno, eso anima Vamos a seguir con la carta de Juan Con la primera carta de Juan Y nos encontramos en un pasaje donde necesariamente tenemos que hacer un breve recordatorio de lo que venimos hablando dentro de un contexto de tres versículos que nos enseñan grandes verdades para nuestros días en cuanto a tu vida y mi vida como cristianos Y me gustaría que tomáramos lectura nuevamente Primera de Juan, capítulo 2 versículo del 15 al 17 Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Bueno, yo creo que hoy acabamos con este pasaje pero yo creo que es importante dar un breve recordatorio de lo que venimos viendo en cuanto a este pasaje y una de las cosas importantes que vimos en estos tres versículos es que no nos está dando Juan una alternativa tampoco es una opción no es una opinión Juan no está dando un margen para que nosotros como cristianos podamos adecuarnos a nuestro pensamiento o a nuestra opción la forma verbal que Juan presenta aquí es una forma verbal de un tiempo imperativo o sea nos está mandando a hacer algo nos dice lo que no tenemos que hacer dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo y esto es muy importante porque lo que nos está enseñando Juan es que hay dos razones importantes por las cuales él da este mandato hay dos razones muy importantes dentro de este contexto de estos tres versículos por las cuales Juan nos está dando este mandato para que sea obedecido por nosotros y uno de ellos es porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre este es un buen motivo es una buena razón si o no estamos o no hoy hay fiesta hemos trabajado poco tenemos un tiempo no es tarde pero yo pediría que preste atención en este rato donde la palabra es expuesta porque si no perdemos lo que Dios pudiera hablarnos a cada uno de nosotros y es bueno que estemos atentos y participemos porque esto nos nos trae beneficio a cada uno de nosotros y esto es por lo que venimos ¿verdad? a escuchar la palabra y exponer la palabra pero es un punto más que importante para que nosotros podamos apreciar la gran verdad que Juan nos está dando en cuanto a esta forma verbal del imperativo no améis al mundo y evidentemente lo que Juan nos está enseñando dentro del mismo contexto porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre esta es una razón de mucho peso pero hay otra y es que las cosas del mundo o que el mundo nos ofrecen son como temporales no tienen que ver con las cosas de Dios entonces hay dos razones en este mandato que Juan expresa claramente que es más que suficiente para que nosotros prestemos atención y sobre todo obedezcamos a lo que Él nos está enseñando las cosas las cosas que el mundo nos ofrece no son de Dios no provienen del Padre y son temporales son efímeras pero entonces lo que Juan nos está tratando de enseñar es lo mismo que enseñó en sus días hace dos mil años atrás a la iglesia de Cristo pero nuestros días nos sigue enseñando la misma verdad porque es algo sumamente importante lo que Juan nos enseña porque nosotros estamos viviendo este problema ahora nuevamente recordar que Juan nos está hablando aquí a gente que no son cristianas Juan está hablando aquí a cristianos y Juan dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo dice entonces el amor del Padre dice no está en él porque todo lo que hay en el mundo y define tres cosas los deseos de los ojos los deseos de la carne la vanagloria de la vida dice que no provienen del Padre sino del mundo y luego nos enseña lo que acontece con aquellos que aman al mundo y las cosas del mundo porque el mundo pasa sus deseos pero dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre así que Juan está hablando sobre lo que es efímero lo que ya está pasando lo que no tiene que ver con la eternidad y Juan también a la misma vez nos está presentando lo que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios el resultado de ello dice que permaneceremos para siempre así que siempre vemos que Juan nos está alentando y animando a que nosotros seamos reconducidos y estando en el lugar donde Dios nos quiere para que podamos estar obedeciendo lo que Dios nos está enseñando en su palabra pero siempre es bueno que hagamos cuanto menos a mí me gusta y creo que es algo práctico es hacer un buen ejercicio hermenéutico o homilético que también pudiera ser es hacerle preguntas al mismo texto y dijimos que hicimos cuatro preguntas a este pasaje no sé si recordamos por eso estamos recordando las cuatro preguntas que hicimos es ¿qué es el mundo y las cosas que hay en él? segunda pregunta ¿en qué consiste amar las cosas del mundo? tercera pregunta ¿qué es la pasión de la carne de los ojos y la vanagloria de la vida? y la cuarta pregunta que es la que trataremos de responder hoy ¿cuál es el problema de amar este este mundo? bueno ¿qué es el mundo y las cosas que en él hay? simplemente a modo recordatorio es importante notar que lo que Juan nos está enseñando en cuanto al mundo la palabra cosmos en griego no está hablándonos del mundo físico geográfico hecho por Dios cuando Dios creó todo dice que Dios lo creó y fue bueno en gran en gran manera también descartamos a los habitantes de la tierra Juan no nos está enseñando que no amemos a los hombres de este mundo eso iría en contra de Dios ya que Juan mismo nos enseña en Juan 3.16 que porque de tal manera Dios amó al mundo que son los hombres los componentes de este planeta no está enseñándonos que nosotros no amemos tenemos el ejemplo de Cristo como entregó su vida por amor a nosotros entonces es algo que también tenemos que descartar Juan lo que nos está enseñando aquí en cuanto a la palabra mundo es al sistema del mundo a lo que está en contra de Dios ahora bien lo que Juan dice no amemos a este sistema porque este sistema en el cual nosotros vivimos está en contra de Dios nos está enseñando todo lo que el mundo ofrece es todo aquello por lo cual Cristo murió entonces que es el mundo y las cosas que hay en el mundo es algo que pudimos ver de alguna manera un poco por encima pero también la segunda pregunta en qué consiste amar las cosas de este mundo vimos también que no podemos tener corazones divididos y ahí hablamos en Mateo 6 24 cuando dice que no podemos amar o servir a dos señores a la misma vez dice porque amaremos a uno y abroceremos al otro Dios es un Dios celoso y él nos ama y no comparte su gloria con nadie Dios quiere que seamos suyos redimidos comprados y recatados por la sangre de Jesucristo es constituirnos enemigos de Dios cuando amamos a este mundo como nos enseña Santiago otra de las cosas importantes y tuvimos el ejemplo me gustaría que fuéramos un momento recordando un ejemplo que Pablo nos enseña en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo número 10 uno pudiera decir bueno nosotros como cristianos no estamos amando al mundo o no estamos amando las cosas que hay en el mundo pero mira aquí encontramos a un colaborador a un cristiano compañero de Pablo en cuanto al ministerio llamado Demas y pusimos este ejemplo pero creo que es importante que volvamos a recordar nuevamente lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo en la segunda carta en el capítulo 4 en el versículo número 10 el versículo número 9 dice procura venir pronto a verme porque Demas dice me ha desamparado pero el motivo por el cual Demas desampara a Pablo no es más que el motivo de la advertencia de que Juan nos está dando hoy a nosotros o sea imagínate si Demas un hombre colaborador un hombre cristiano sin lugar a duda un hombre sirviendo a Cristo y aquí no está hablando de perder la salvación dice que le desamparó pero el motivo por el cual no permaneció con Pablo no se sabe lo que hizo donde fue pero lo que si nos enseña es que ya no o sea desamparó a Pablo no permaneció con él pero Pablo recalca algo muy notorio y es importante dice que el motivo por el cual Demas desamparó a Pablo es que fue un hombre que amó a este a este mundo eso es lo que Pablo nos enseña y eso es lo que nosotros tenemos que tomar aquí también como advertencia porque Demas me ha desamparado amando este mundo entonces el mundo que empezó a amar Demas que es lo que yo quería añadir un poco más es precisamente el sistema no son los hombres no es el planeta tierra físico sino lo que Demas empezó a llevar en su vida a cabo es un amor una comunión una participación con el sistema de este mundo aquella advertencia que Juan dio en sus días a los cristianos y nos da también hoy a nosotros a cada uno de nosotros es que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo la palabra Demas en el griego es una palabra que creo que pudiera ayudarnos un poco a ver también el motivo o la finalidad que tuvo la vida de Demas en el compañerismo del apóstol Pablo pero la palabra Demas en griego es hombre del pueblo una definición que he encontrado y me gusta mucho también es un protagonista o sea de alguna manera este hombre define en su propio nombre el fin que él tuvo en sus días en la separación de Pablo y en la unión con el mundo ahora debe de hacernos a nosotros también pensar lo que es un hombre del pueblo lo que es simplemente un hombre popular o lo que es una persona que busca un protagonismo está en una amenaza la persona que busca el protagonismo el cristiano que busca ser protagonista está siendo amenazado por el sistema de este mundo porque busca el elogio de los hombres o la aprobación de los hombres pero eso tiene un alto precio y es la reprobación de quien de Dios entonces creo que es un buen punto que me gustaba pensaba de añadir en cuanto a esta parte la tercera pregunta de las cuatro que estamos viendo que es el deseo de la carne el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida pero para no pararnos mucho nuevamente a ver estos puntos vimos dos ejemplos en cuanto al principio en el génesis en la vida de Adán y Eva cuando dice en génesis capítulo número 3 en el versículo número 6 si no me equivoco donde nos dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella creo que es un versículo donde nos está exponiendo en una manera explícita estos tres principios que nos advierte el apóstol Juan de los deseos de los ojos de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida es importante ver y notar que lo que Juan nos está advirtiendo es algo que fue desde el principio al diablo le dio resultado esta estrategia para con Adán y Eva si le dio resultado es algo lo que sigue haciendo en continuidad la advertencia que Juan nos sigue enseñando a nosotros en cuanto a los deseos de la carne que se refiere a los deseos o los apetitos de una naturaleza que es caída que es nuestra naturaleza que tenemos como hombres caídos descendientes de Adán en cuanto a los deseos de los ojos hemos dicho que los deseos de los ojos no tienen deseo o pasión pero si son las ventanas por las cuales nosotros dejamos entrar la información las imágenes y eso lleva a un punto donde Juan hace que se separe lo interno de lo externo o que lo externo que nosotros vemos sea algo que se divorcie de lo interno de Dios de nosotros y la vanagloria de la vida tiene que ver siempre con algo impío con algo de ego con algo de nuestro orgullo yo soy el mejor como yo ni nadie yo soy lo que soy por mi mismo o yo soy el que tiene derechos este tipo de principios o yo merezco es lo que nos está advirtiendo en cuanto a la vanagloria de la vida con Eva dio resultado vimos otro ejemplo también en el antiguo testamento en Josué capítulo número 7 del 19 al 21 no lo vamos a leer para no detenernos aquí pero vimos también cuál fue el pecado de Acán igualmente Acán nos enseña también era un hombre de la tribu de Judá y tomó para sí aquellos despojos cuando poseyeron Jericó pero violó un mandamiento divino en cuanto a aquellos despojos y tuvo consecuencias aquello que él vio codició y que hizo y tomó bueno ahí nosotros también vemos un reflejo de esta advertencia que Juan nos enseña en cuanto a lo deseo de los ojos lo deseo de la carne y la vanagloria de la vida Acán vio ¿verdad? algo que deseó vio vio deseó tomó esta es otra buena ilustración en cuanto a lo que Juan nos dice que nosotros debemos de tener cuidado Juan dice porque todo lo que hay en el mundo y todo lo que hay en el mundo en alguna manera se compone de estas tres partes o sea si el diablo entra por alguna de ellas la segunda le va a costar menos la tercera es irremediablemente imposible de evitar y donde comienza es por los deseos entonces vemos que es una advertencia que la vida nos enseña que no debemos de ceder a lo que el diablo pueda presentarnos o a esa tentación o a esa concupiscencia dentro de nosotros mismos donde somos atraídos y seducidos cuando vemos algo que deseamos cuando nuestra naturaleza caída está deseando tomar algo pero es es ilegítimo tomarlo eso tiene unas consecuencias el desarrollo tiene que ver con ver tomar y codiciar pusimos creo otro ejemplo el de David no recuerdo si lo pusimos o no pero es un ejemplo bastante claro también cuando David que era un hombre de guerra se queda en palacio y hay una mujer que se está bañando dice la Biblia literalmente que era la mujer de Urias el Eteo sabe y él la ve él la desea y él la toma igualmente tiene consecuencias cada pecado que tú y yo cometamos como cristianos cuando ya hemos caído cuando ya el pecado ha dado a luz y viene lo que es la muerte que es la separación con Dios esa ruptura de la comunión con Dios el desarrollo ha sido este siempre entonces lo que Juan nos está enseñando es estemos atentos no permitamos ver cualquier cosa no estemos divagando nuestras mentes y dejando entrar cualquier tipo de pensamiento en nuestras vidas porque sin duda alguna todo lo que tú y yo pensamos en una manera continua recuerda que eso es lo que terminaremos haciendo eso es lo que nos enseña el libro de los proverbios porque tal como tú y yo pensamos dentro de nosotros mismos o en nuestro corazón dice así es ese hombre o sea lo que tú y yo pensamos eso es lo que somos tú tienes una vida yo tengo una vida en un continuo pensamiento y en alguna manera lo que tú y yo pensamos durante 24 horas o durante 8, 10 las horas que sean los días que sean esa permanencia de un permanente pensamiento eso es lo que tú eres y eso es lo que yo soy lo que yo soy perdón y no solamente lo que somos sino que terminaremos haciendo aquello de lo cual seguimos pensando siempre el diablo usa esta estrategia para con nosotros y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esta advertencia pero la cuarta pregunta que es la que queremos finalizar con estos tres versículos cuál es el problema de amar al mundo a mí me gustaría leer una declaración de William McDonald en cuanto a este punto y él dice lo siguiente así como el diablo se opone a Cristo y la carne es antagonista del espíritu así el mundo es contrario al padre los apetitos la avaricia y la ambición todo esto no proviene del padre sino que tiene su origen en el mundo la mundanalidad es el amor por las cosas pasajeras el corazón humano nunca puede hallar satisfacción en tales en tales cosas me gustaría que fuéramos a Santiago capítulo 4 versículo número 4 para poder responder a esta cuarta pregunta cuál es el problema de amar al mundo volvemos a reiterar que debemos de entender que la Biblia nos está enseñando en este punto aquí el mundo es el sistema que está en contra de Dios porque cuando Santiago escribe ahora aquí en el capítulo número 4 versículo número 4 dice lo siguiente oh almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo dice que se constituye enemigo de Dios aquí hay un detalle importante en este versículo número 4 porque cuando dice oh almas adulteras aquí la palabra adultera o adulterio o adultero habla más en cuanto a ser apóstata la palabra griega que se usa aquí en este contexto de lo que está enseñando en Santiago habla con una apostasía ahora que es apostasía o que significa apostatar retroceder negar volver entonces lo que nos está enseñando aquí Santiago es que tales personas eran personas que estaban retrocediendo estaban volviendo estaban negando pero volvemos al principio que hemos hablado de la vida de Demas entonces podemos encajar un poco más porque Demas desamparó a Pablo amando a este mundo Demas apostató volvió al mundo regresó al mundo y esta fue la causa y el motivo por el cual se separó de Pablo y Pablo lo deja bien claro y conciso para que nosotros tengamos constancia de ello en lo que nos está enseñando aquí en el registro de segunda de Timoteo capítulo 4 versículo número 10 pero Santiago vuelve a retomar este punto si hay un punto por el cual el cristiano o la persona que está dentro de lo que es el mover o el conocimiento de la palabra de Dios regresa vuelve o apostata tiene que ver con un amor al mundo porque si hay algo que nos enseña en Gálatas capítulo número 5 los versículos de 16 y 17 es que el espíritu y la carne están en contra son dos direcciones opuestas ambas se ponen entre sí amar a este mundo es el reflejo de lo que tu carne y mi carne implica un deseo en cuanto a una naturaleza caída de lo que nosotros pudiéramos desear pero ese deseo que está en ti en mí no proviene de un corazón limpio no es algo que Dios ha puesto lo que nos lleva a apostatar o a retroceder o a negar o a volver atrás implica aquellos deseos o apetitos carnales que tienen que ver con la vinculación de una naturaleza caída entonces tal persona amó al mundo desamparó a Pablo pero Santiago dice aquí la misma cosa o almas adúlteras apóstatas que regresan que vuelven y mira lo que nos enseña la misma pregunta del versículo número 4 en Santiago 4.4 ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? esta pregunta no está enseñando algo nuevo lo que está recordando este recordatorio es que no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios volvemos aquí a la definición mundo es al sistema del mundo Santiago lo que nos enseña no sabéis que hacerse amigo del mundo vivir como el mundo vive como el mundo quiere que tú y yo vivamos que nos rindamos a sus modas a lo que él exige de nosotros a lo que demanda de ti de mí a tu tiempo y mi tiempo dice no sabéis que eso es enemistad con Dios y sigue diciendo Santiago en el mismo versículo dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo tiene un precio caro dice que se constituye enemigo de quién se constituye enemigo de Dios es un precio caro ser amigo de Dios y constituirse enemigo de Dios mira es la causa por la cual uno dice que ama este mundo no es un juego lo que la vida nos está enseñando a ti a mí es una gran advertencia donde tenemos que recibir esto con un temor reverente y no coquetear o jugar con el pecado hay personas que siempre están continuamente a quejarse porque yo no puedo vivir como el mundo vive porque no puedo tener lo que el mundo tiene porque 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 bueno lo primero de todo casi siempre es la evidencia de que aún no nació de nuevo porque cuando uno nace de nuevo tiene una perspectiva totalmente diferente eso es muy importante persona que tiene este continuo deseo o esta continua lucha en que siempre anda envidiando lo que los otros tienen o como visten o como viven a lo que tienen en sus trabajos su X es porque hay algo donde en su corazón está siendo codicioso pero el amor de Dios no es suficiente eso implica también que Dios no es el todo en nosotros y como Dios no es el todo en nosotros o Dios no es suficiente en nosotros nosotros andamos a medias tintas y buscamos satisfacer y llenarnos con lo que el mundo nos está ofreciendo porque Dios no es suficiente cuando Dios es el todo de nosotros nosotros no andamos buscando las miserias que el mundo ofrece son miserias son cosas temporales efímeras son estrategias muchas de ellas donde simplemente es para enfriar los corazones de los cristianos cuando un cristiano supuestamente está teniendo este tipo de lucha es que algo anda frío en su corazón no está bien definido con Cristo o como estamos viendo ser amigo del mundo tiene un precio alto y es constituirse enemigo de Dios si vamos a Mateo capítulo número 12 versículo número 39 Evangelio de Mateo capítulo 12 versículo número 39 dice él respondió y les dijo hablando de Jesucristo la generación mala y que y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás es importante también ver y notar que nosotros vivimos en medio de una generación que como dice la vida que es mala y adúltera bueno nosotros estamos viviendo en medio de esta generación Marcos capítulo número 8 también versículo 38 porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación dice adúltera y que y pecadora en la generación que nosotros vivimos y el sistema de este mundo es un sistema y es una generación mala adúltera pecadora perversa como dice en Hechos 2 40 esa es la generación que tú y yo vivimos eso es lo que nosotros estamos viviendo en nuestros días pero aquí nos está enseñando que si nosotros empezamos a hacer amistad o amar a este sistema en el momento que tú y yo empezamos a amar lo que el mundo ofrece dice que en ese mismo momento nosotros nos constituimos es una palabra que vamos a ver ahora bastante importante enemigos enemigos de Dios es triste muchas de las veces ver a cristianos inconformes sin contentamiento es triste verdad ve como siempre hay algo que el mundo ofrece por el cual tal persona no rinde su vida a Cristo o no termina de vivir una vida de contentamiento la Biblia nos enseña que es que gran ganancia dice que es la piedad acompañada de contentamiento sabes el hecho de que tú y yo vivamos contentos habla mucho de quien es Cristo nosotros vivir satisfechos y contentos con lo que Dios es como punto número uno de nuestras vidas eso demuestra también que es un vivir con contentamiento en nuestros días con lo que Dios también nos da y con lo que no nos da y eso no es fácil llegar a ese punto es un punto de madurez vivir con contentamiento la vida del cristiano o la vida cristiana es algo de de suma importancia porque si nosotros no vivimos con contentamiento implica que estamos tomando o llevando alianzas o amistad con el mundo con su sistema en alguna manera trae un descontentamiento a nosotros en cuanto a Dios la oferta constante que el mundo te va a ofrecer a ti a mí es algo que tu carne y mi carne tiene suficiente dinero siempre para comprar todo lo que el mundo ofrece en cuanto a lo que se da la carne siempre tú y yo tendremos con qué para poder comprar y es por eso que tenemos que tener cuidado la carne siempre tiene abastecimiento para comprar todas aquellas ofertas que el diablo o el mundo presenta en nuestras vidas pero si nosotros vivimos en una vida como nos enseña la palabra de Dios sujeta su misa controlada por el Espíritu Santo nosotros vamos a ser hombres y mujeres donde Dios nos enseña y empezamos a valorar y a vivir una vida de un pleno contentamiento con Dios no perderemos nuestro tiempo buscando cosas efímeras Pablo enseñando aquí a Timoteo volvemos a la segunda carta capítulo 4 versículo número 1 segunda de Timoteo capítulo 4 versículo número 1 dice el apóstol Pablo dice pero el Espíritu con mayúsculas dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe pero mira lo que sigue diciendo escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de de demonio bueno el tiempo que tú y yo estamos viviendo es el mismo tiempo en estos últimos tiempos son estos posteros tiempos donde nos encontramos y donde Pablo se encontraba que es entre la primera y segunda venida de Cristo dice que en tales días es el Espíritu quien dice de una manera clara que en estos días dice que algunos apostatarán y de que apostatarán dice bueno dice que apostatarán de la fe que pudiéramos ser muchas preguntas este mismo texto también y como apostatarán de la fe bueno dice que escuchando a espíritus y como son esos espíritus engañadores y que enseñan esos espíritus engañadores doctrinas y de quien proviene esta doctrina de los demonios con esta advertencia que Pablo también nos está dando a nosotros el Espíritu dice claramente que los postreros días apostatarán habrá hombres que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios igual tú pudieras pensar que tiene que ver esto con el mundo mucho porque aquí nos está enseñando sobre enseñanzas sobre doctrinas pero recuerda que muchas de las enseñanzas que tú y yo recibimos son aquellas que tú misma o yo mismo nos predicamos pensamos creemos por eso cuando Pablo sigue hablando en el mismo contexto avanzando un poco más hacia adelante en el versículo número uno pero en el versículo número cuatro del mismo capítulo la segunda carta de Timoteo segunda de Timoteo perdón capítulo cuatro versículo del uno al cuatro Pablo se encarga y manda a Timoteo de que haya un salvaguarda para que no haya este tipo de engaño este tipo de controversia y por eso lo que Pablo dice aquí a Timoteo en segunda Timoteo cuatro uno dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a donde fábulas cuentos Pablo dice ahora en esta segunda carta que la única digamos el antídoto del remedio para lo que hemos visto en el capítulo 4 versículo número 1 de apostatar de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios es lo que Pablo dice a Timoteo predica la palabra enseña la Biblia como es porque esto es lo único que puede salvaguardar tu vida y mi vida del error del engaño de aceptar algo nuestras vidas donde verdaderamente no provenga del origen de Dios sino del origen del mundo donde nosotros pasemos más tiempos meditando en lo que el mundo nos ofrece que lo que Dios ya nos ha dado en estar aceptando ofertas que el mundo te presenta cuando Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos por eso lo que Pablo dice a Timoteo el predicar la palabra en todo su contexto es aquello que puede guardar nuestras mentes nuestros corazones del engaño del error bien sea por medio de una enseñanza herética o antibíblica o por medio de cualquier doctrina o bien sea por nosotros mismos que permitamos y aceptemos algo que o bien hayamos oído o bien hayamos creído pensado nosotros que eso es lo que Dios tiene para con nosotros eso es lo que Pablo enseña aquí a Timoteo predica la palabra en todo su contexto porque esto es lo que puede guardar nuestras vidas de falsas doctrinas es importante prestar atención dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo volviendo a Santiago dice se constituye enemigo de Dios bueno esa persona establece esa palabra que dijimos constituir es establecer algo en una posición y la posición que se establece en sí mismo al hacerse amigo del mundo él mismo se posiciona como un enemigo de Dios él es quien ha amado a este mundo él es quien quiere amar a este mundo y él es quien toma la posición de establecimiento de estar en contra de Dios entonces dice que se constituye el mismo enemigo de Dios el hecho de que ame a este mundo el precio tan alto que hay que pagar es que se vuelve un enemigo de Dios se constituye se establece se posiciona esa es la palabra ocupa el lugar de enemigo de Dios Dios no le ve como amigo es hostil a Dios él mismo se constituye un enemigo de Dios así que es imposible de ser aceptado por el sistema del mundo si vivimos haciendo la voluntad de Dios si hay algo que guarda tu vida en mi vida en cuanto al consejo que Pablo daba a Timoteo es que esto es lo que verdaderamente nos guarda si tú y yo vivimos haciendo lo que Dios quiere y haciendo la voluntad de Dios no es algo que debamos de temer es algo que tenemos que tener como precaución pero si nosotros vivimos en la dependencia sumisa de Dios si nuestro diario vivir se llama Cristo si esa es la comunión íntima que tú y yo tenemos constantemente en una manera en el día a día es algo vivo es algo real es algo verdadero esto no es algo para temer esto es algo para apreciar lo que nos está enseñando Juan y Santiago el ejemplo de Pablo no es simplemente en cuanto además algo que tengamos como un temor sino como una advertencia de que hubieron hombres de Dios que amando a este mundo dejaron de amar a Dios como lo primero en sus vidas dice en Juan capítulo número 15 en el evangelio de Juan versículos 18 y 19 Juan capítulo 15 versículo 18 dice si el mundo se aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amarillo lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo que os aborrecerá la pregunta que yo creo que es importante que nos hagamos cada uno de nosotros los cristianos el mundo te aborrece me refiero al sistema a este sistema de las personas que profesan un sistema que se adecúan a ello y viven para ello tú y yo aborrecemos este sistema o le amamos y este es un buen principio para examinar dónde tú y yo nos encontramos vives tu vida anhelando envidiando simplemente lo que el mundo tiene y pobre criatura yo no tengo lo que ellos tienen o cómo vive el mundo o tú vives con un reconocimiento de que tú eres un hijo una hija de Dios y tú eres el privilegiado porque dice que quien te escogió que es en el versículo número 19 antes dice yo os elegí de dónde del mundo y ese es el motivo por el cual dice el mundo os aborrece como tú y yo apreciamos el hecho de que Dios nos ha elegido en Cristo ha habido un llamado y la elección es la respuesta al llamado de Dios el llamado es para todo los elegidos son los que responden sí el amén a Cristo los que responden al llamado de Dios esos son los elegidos ahora cuando tú y yo hemos respondido a Cristo ya como cristiano a su llamado ¿cómo tú y yo vivimos ese contentamiento o ese llamado? ¿es eso en verdad algo notorio o algo que nos sostiene algo que tú y yo valoramos como de gran privilegio o es algo que menospreciamos que no tiene mucho peso mucho valor porque lo que el mundo tiene creemos que es más importante o tiene mejor sabor que lo que Dios nos ha dado en Cristo ¿sabes? si fuéramos al Antiguo Testamento no solamente en el caso de Demas sino también se me viene a la mente un salmo el salmo 73 es un salmo escrito por Asab quien era un levita de los días de David corista también vidente o profeta pero este hombre dice que tuvo un gran problema y él empieza el salmo 73 reconociendo que ciertamente Dios es bueno para con los limpios de corazón para con los hombres que aman a Dios dicen sin ninguna duda Dios es un Dios bueno pero tú sigues leyendo el salmo 73 y el salmo 73 deja notorio la vida de un hombre que empezó a desear lo que el mundo ofrecía y lo que otros tenían y el problema de Asab dice que él empezó a envidiar lo que el mundo tenía los hombres del mundo lo que ellos vivían como vivían inclusive dice que casi mis pies fueron a donde al resbaladero tú y yo no estamos exentos de que esto nos pueda ocurrir también y literalmente Asab dice en el salmo 73 que todo esto vino dice porque tuve que envidiar ahí vemos un cristiano en el Antiguo Testamento un hombre corista un hombre donde servía a Dios en el templo donde profetizaba o estaba en el campo de la palabra de Dios del anuncio de la ley pero sin embargo dice que este hombre casi sus pies fueron al resbaladero porque tuvo envidia y dice literalmente tuve envidia de los malos de los arrogantes que es lo que le pasó a Asab lo mismo que hemos visto en Demas él desvió la mirada del cielo esa mirada vertical que nos enseña la Biblia para todos los cristianos que es donde tenemos que tener puestos nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe puesto los ojos Jesús y su mirada se elevó en una manera de vertical pasó a estar mirando el campo horizontal y empezó a ver lo que el mundo ofrecía el mundo no tiene nada que darte de verdad nada que darnos el mundo está en un punto crítico el mundo debemos de ver este mundo como Jesucristo lo vio ¿sabe como Jesús vio a los hombres en este mundo? con compasión ¿y por qué? dice porque andaban como ovejas sin pastor ¿sabes? cuando Asaf empieza a meditar todo esto sabe que Asaf lo está viendo desde un punto de vista fuera del tabernáculo por eso dice pero cuando dice entré dentro del santuario dice que es donde pude entender y comprender el fin de los malos es ahí donde entiende y reconoce que en cuanto a él el acercarse a Dios era el qué el bien aunque en su debilidad dice mi carne y mi corazón desfallece mala roca de mi corazón dice Dios para siempre pero él pudo entender el fin de aquellos que supuestamente viven en una manera que tú y yo pudiéramos desear dice cuando yo vi el fin de aquellos quise llorar porque vio tristemente el fin de los que no tienen a Cristo cuál es la realidad que muchas veces el diablo quiere cegarnos es que el fin de los que viven sin Cristo es el infierno y eso te parece poco para salir corriendo del mundo esa es la verdad de lo que enseña la biblia el fin de muchas personas que nosotros vemos que mueren que muchas veces hemos dicho un día te tocará a ti a mí sin importar la edad que tengamos y hasta ahí se acaban las oportunidades ese tiempo de gracia que Dios nos está brindando hoy es un tiempo que no merecemos pero que Dios nos lo está mandando para que abramos nuestros ojos pero vemos a un hombre en un tiempo de mil años antes de Cristo aproximadamente donde dice que casi mis pies fueron al reserva la vero porque tuve envidia porque empecé a ver cómo se mofaban los malos cómo se enriquecían cómo se jactaban dice es que no reciben lo que Asad dice es que encima Dios parece que les bendice no tiene ningún castigo no estaba viendo las cosas como Dios las enseña no veía el fin de sus días pero hasta que entrando en el santuario ahí es donde Dios nos quiere dentro en la visión correcta hasta que entramos en su presencia hasta que vemos las cosas con los ojos de la fe como nos la enseña verdaderamente la palabra de Dios cuando estamos en el lugar correcto con la actitud correcta con el corazón abierto a Dios entonces entendemos cuál es el fin de aquellos que viven en contra de lo que Dios les está ofreciendo por la pura gracia igual que nos está ofreciendo a cada uno de nosotros dice Hebreos en el capítulo número 3 versículo número 12 y 13 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad dice para apartarse de quien del Dios vivo antes exhortar los unos a los otros cuánto tiempo esto es lo que a veces no nos gusta pero aquí nos enseña cada día el que ama exhorta cada día y también ese exhortado está dispuesto a que le exhorte cada día pero dice en el versículo número 13 entre tanto que se dice hoy ¿para qué? para que ninguno de vosotros se endurezca mira lo que dice por el engaño del pecado el pecado es engañoso el pecado lo presenta el sistema de este mundo como algo codiciable como algo que debemos detener desear anhelar pero no olvidemos que el pecado es engañoso es un engaño el pecado es atractivo pero ¿por qué el pecado es atractivo? bueno es atractivo para una carne que está en una naturaleza caída como consecuencias de lo que hizo Adán Eva una carne que se resiste a vivir una vida en el espíritu una carne que siempre tiene una dirección opuesta a lo que Dios nos ofrece pero dice que el endurecimiento del corazón viene como consecuencia de un corazón que no ha sido exhortado o que no recibe la exhortación cada día ignorando que el pecado es un engaño el pecado es engañoso segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 15 y Pedro es quien dice y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de quienes de los inicuos o malvados o injustos dice caigáis ¿de dónde? de vuestra firmeza ¿se puede estar firme? ¿se puede caer de la firmeza en la que tú y yo estamos hoy? también son advertencias que nos tiene que ayudar a ver y apreciar lo que nos está enseñando la Biblia y cómo se contrarresta lo que nos está enseñando aquí Pedro antes bien dice el versículo número 18 es ahí donde Dios nos quiere crecer en la gracia crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén sabiendo de antemano todo este tipo de principios lo que Pedro nos está enseñando nosotros tenemos que tener cuidado no sea que caigamos de nuestra firmeza estas advertencias es para que nosotros no caigamos o sea la persona que cae es porque no tuvo a considerar las advertencias que Dios ha traído primariamente a su vida o que la palabra nos está dando a cada uno de nosotros la persona que pudiera seguir permaneciendo firme es una persona que es exhortada cada día que toma el consejo y que esto le ayuda a seguir con firmeza en los principios y convicciones es una persona que está creciendo en la gracia en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es ahí donde Dios nos quiere en ese crecimiento de su gracia y del conocimiento de su persona y por último dice que el mundo pasa y su deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el mundo lo que significa en verdad ese texto es el mundo está pasando eso es lo que dice el mundo está pasando y no solamente el mundo está pasando sino también sus sus deseos pero sin embargo los que estamos haciendo los que queremos hacer los que estamos con este deber que sentimos de Dios por parte hacia nuestra vida por parte suya esto nos debe de ayudar a seguir permaneciendo también para siempre ahí mismo donde estamos en Pedro pero en el capítulo 3 versículo número 10 el mundo ya está pasando el mundo es temporal si tú te fijas mira la moda las drogas los vicios llámese presidente llámese reyes emociones todo lo que en sí representa el mundo todo es efímero gente importante gente famosa todo pasa ¿es eso verdad si o no? todo ha pasado y lo que hoy está pasando tú notas la misma historia de gente que han destacado de una manera notable en el ámbito secular o históricamente quien quiera que sea ponle reyes ponle faraones han pasado y lo que Juan nos está enseñando el mundo está pasando todo está pasando pero el contraste es que el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre el mundo es temporal de ahí que Pedro dice en el versículo número 10 en el mismo capítulo 3 dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia dice en el versículo número 14 por lo cual o amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y que y en paz Pedro está enseñando una gran verdad no solamente el mundo está pasando sino que el mundo será destruido por Dios imagínate es algo lógico ¿verdad? poner la esperanza en algo que va a ser destruido quemado guardar tesoros en un lugar donde dice que va a ser destruido quemado con fuego afianzar nuestras vidas simplemente en algo efímero algo que dice que está pasando y el texto griego dice en una manera abismal o sea va pasando con una rapidez tremenda pero nosotros vamos en otra dirección pero miren la llamada de exhortación que Pedro dice en el versículo número 12 perdón en el 11 dice puesto que todas estas cosas han de ser de fechas entonces dice ¿cómo? no debéis vosotros aquí hablando los cristianos andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios si esta es una gran verdad que tú y yo creemos que nos enseña la palabra de Dios o que deberíamos de creer también nos está enseñando cómo deberíamos de andar y dice en santa y piadosa manera de vivir es ahí como Dios nos quiere a los cristianos en esta manera en lo que verdaderamente interesa en lo que es de nuestra o de nuestro provecho pero es algo bien claro que Pablo perdón Pedro presenta aquí este es el fin del mundo esto es lo que acontecerá esto es lo que está ocurriendo entonces ¿dónde tú y yo vamos a vivir o depositar nuestra esperanza? ¿hacia dónde vamos? ¿hacia lo que va a ser destruido? ¿hacia lo que es eterno? y por eso es que Juan dice el mundo pasa y sus deseos pero el que hace nota que no dice el que sabe aquí no habla de los religiosos aquí no habla de los que sabemos o pudiéramos saber de la Biblia Juan destaca que el que permanece o va a permanecer por siempre no es el que sabe hacer las cosas y no la hace si no es el que sabe hacerla y la está haciendo el mundo pasa su deseo pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre es una práctica la vida cristiana es como antes hemos visto lo que nos enseña aquí Pedro ¿cómo no vamos a andar de una manera santa piadosa? un vivir que tenga que ver con el ejemplo de Cristo a eso es a lo que se está refiriendo también Juan el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre y a mí me gustaría acabar en Filipense capítulo 3 versículo 18 al versículo número 21 porque en estos versículos el apóstol Pablo escribiendo desde la prisión de Roma a la iglesia de Filipos nos habla y nos contrasta a dos perfiles de hombres unos tienen que ver con los que son enemigos de la cruz de Cristo y otro tiene que ver con los ciudadanos del cielo y en alguna manera creo que esto es lo que nos está expresando aquí Juan aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo aquellos que están amando este mundo al sistema de este mundo y aquellos que estamos buscando hacer la voluntad de Dios con el favor y la gracia de Dios en nuestras vidas que nos enseña que permaneceremos para siempre los ciudadanos del cielo y dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 en el versículo número 18 al versículo número 21 tenemos dice porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo y llorando que son enemigos de la cruz ¿de quién? de Cristo el fin de los cuales será perdición mira lo que dice yo quiero que prestemos atención a estos puntos versículo número 19 cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan solamente tienen un solo pensar y dice que su pensamiento tiene que ver con lo terrenal Pablo sigue diciendo en el versículo número 20 más nuestra ahora está hablando de los ciudadanos del cielo este es el contraste de los que hacemos la voluntad de Dios más nuestra ciudadanía está en donde en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas los enemigos de la cruz de Cristo dice que su propio Dios es el vientre su gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal en lo pasajero eso es lo que ofrece el sistema de este mundo una gloria en sí misma para el hombre algo que solamente tiene que ver y aquí lo que Pablo dice en este versículo en el versículo número 18 en el 19 cuyo Dios es el vientre mira tanto el vientre la gloria y lo terrenal habla mucho de un hombre que vive simplemente el día a día de cualquier manera a sobrevivir con lo que venga con lo pasajero con lo temporal Pablo dice que esto es ser enemigo de la cruz de Cristo la Biblia nos está enseñando todo lo opuesto a aquellos que somos ciudadanos del cielo esperamos el regreso de Cristo deseamos y andamos ser con con esos cuerpos gloriosos en el día que Cristo regresa por nosotros en esa semejanza de Cristo no tenemos nuestra mente o nuestro objetivo o nuestros pensamientos solamente en lo terrenal sino el cristiano tiene sus ojos puestos arriba dice también Pablo escribiendo a los colosenses si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios ¿por qué? porque habéis muerto dice vuestra vida está escondida con Cristo en Dios los que hemos resucitado con Cristo la isla nos enseña a poner nuestra mira la palabra mira la palabra froneo en griego que es la palabra mira no significa ojos es poner nuestra mente poner nuestros pensamientos en el cielo en las cosas eternas sin embargo los enemigos de la cruz de Cristo que solamente piensan en lo terrenal sus pensamientos y su mirada están en las cosas efímeras en este mundo de ahí que tú puedes ver una persona triste lo más triste que pueda ver es una persona que solamente piensa en lo terrenal tú quieres ver un hombre o una mujer triste 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 busca una persona que solamente piensa en este mundo y esa es su tristeza esa es su gloria esa es su única esperanza lo que el mundo le ofrece el mundo pasa y sus deseos pero los que hacen la voluntad de Dios dice que permanecen para siempre el gozo el deleite proviene de aquello que Dios nos ha dado a través de Cristo que nos ha prometido y esperamos el regreso nuevamente que el regrese del cielo a la tierra no son cosas temporales son cosas eternas porque tienen que ver con una salvación eterna de Dios para con nosotros amén muchas gracias que Dios os bendiga y nos ha dado